Adamari López y su familia atraviesan un momento difícil tras el fallecimiento de su cuñado, a quien cariñosamente llamaba papá Wilmer. En redes sociales, la puertorriqueña compartió un emotivo mensaje de despedida ante la sensible pérdida del esposo de su hermana Adalín, quien dejó huella en todos a su alrededor, incluso en Toni Costa, el bailarín que fue pareja de la conductora y es padre de su hija. Tan solo hace un par de días, la conductora puertorriqueña compartió con sus seguidores que estaban en búsqueda de donadores de sangre para Wilmer Lugo, esposo de su hermana Adalín. Adamari López pedía a las personas ubicadas en el área de Humacao, en Puerto Rico, que asistieran al Hospital Hub con una identificación para donar sangre y ayudar a su cuñado, quien estaba delicado de salud. Con profundo dolor, les quiero informar que mi esposo Wilmer Lugo ha partido con el señor. Gracias por sus oraciones, informó Adalín en sus redes sociales. Ante la noticia de Amari López, no tardó en reaccionar y compartir un emotivo mensaje. Abrazo hasta el cielo, gracias por tantos años de amor, papá Wilmer, dijo la conductora en sus historias de Instagram, en donde compartió una foto con Wilmer Lugo Ramírez.